¡Muy buenas a todos, retroadictos! ¿Qué tal estáis? Espero que bien. Me alegro de teneros por aquí otro día. Y para todos vosotros que no conocisteis mis gloriosos inicios como maestro del retro... No, no, espera. Glorioso no es la palabra. ¿Cómo irá? ¿Cómo irá? Venga, lo tengo, lo tengo. ¡Ah, sí! La palabra es penoso. Grabé algunos buenos juegos durante aquella época. Sí. Con la gracia y el desparpajo que solo una piedra de riñón puede ofreceros. Y si no me creéis, mirad. Sigue la temática de la película de los Cazafantasmas 2. Según mi intención, un poquito mejor que el anterior juego de los Cazafantasmas 2. He desarrollado en plataforma y con una dificultad catastrófica. Vemos aquí los colegas dando vueltas. Y la piba gritando. Vamos a tomar a los chiquitines. Ahí. Y ahí. Y esto. Ya está. El control es súper sencillo. Es un scroll de cuatro direcciones. Parezco un espía retransmitiendo su posición con miedo a que le descubran. Madre mía, qué vergüenza. Así pues, he decidido que voy a resarcir esos juegos y voy a darles un toquecito especial. ¿Y por qué? Bueno, primero porque son algunos de mis juegos favoritos. Y segundo, porque son algunos de los mejores juegos de su época. Y voy a empezar con este mismo. Así pues, damas, caballeros y otros. Con todos ustedes. New Ghostbusters 2. A finales de los años 80, más concretamente en 1989, la secuela de la exitosa película Los Cazafantasmas se dio a conocer. Con guión de Dan Aykroyd y Harold Ramish, igual que la primera, y Van Reitman en la dirección, y con todo el elenco original, Los Cazafantasmas se enfrentaban esta vez al poderoso Vigo el Cárpato, un hechicero del siglo XVI atrapado en su retrato. Un retrato alucinante, debo decir. A pesar de todo, Cazafantasmas 2 careció de la popularidad de su predecesora. Se la consideró demasiado lenta, carente de energía y repetitiva. Con todo y con eso, consiguió recaudar 215 millones de dólares. Considerando que su presupuesto fue de 30 millones, no está nada malo. La cosa es que la industria de los videojuegos siempre ha ido un poco de la mano de la industria cinematográfica. Y no siempre con buen resultado. Bueno, más bien casi nunca con buen resultado. Es pues mi sagrado deber como erudito del retro, recordaros Terminator 2 The Judgment Day, creado por la infame LJN para NES. O el videojuego de tiburón, también para NES. También creado por el JN. Y un poco por cambiar de tercio, Star Wars Episodio 1 La Amenaza Fantasma, para PlayStation. Que si como película ya cojeaba, como juego es un poema dedicado a lo que no se debe hacer. Lo mismo un día me animo y añado otro título a Pesadilla en Gamer Street. El caso es que, a pesar de los precedentes, no todos los juegos basados en películas son necesariamente malos. En mi humilde opinión, este es uno de ellos. A pesar de que Cazafantasmas 2 no fue tan popular como la primera película, sí que dio pie al desarrollo de varios juegos. La mayoría de ellos desarrollados por Activision, para NES, PC, Amiga, MSX2, Amstrad CPC, etc. Pero no vamos a hablar de ninguno de esos juegos. Al menos no de momento. Un año después del estreno de Cazafantasmas 2, en diciembre de 1990, HAL Laboratory sacó al mercado otro juego de los Cazafantasmas 2. A diferencia de los otros juegos de Cazafantasmas, que son básicamente juegos de acción, New Ghostbusters 2 es una aventura en vista isométrica, de una jugabilidad simple y cargado de diversión. Podría explicar ahora el guión del juego, pero si habéis visto Cazafantasmas 2, hay poco que explicar. Pero por si acaso, los Cazafantasmas se enfrentan a una nueva amenaza, la de un brujo del siglo XVI llamado Vigo, que, atrapado en el cuadro de su retrato, intenta buscar un cuerpo en el que renacer y conquistar el mundo. Una vez más, nuestros héroes deberán enfrentarse a una nueva oleada de fenómenos fantasmales e investigar la misteriosa aparición de un río de mocos. En el apartado visual, New Ghostbusters 2 es una monada. Fiel al estilo de HAL Laboratory, que son mundialmente conocidos por ser los creadores de Kirby, el diseño de los Cazafantasmas e incluso los Fantasmas es sencillo, sobrio y, por encima de todo, adorable. Las animaciones de los personajes y los fantasmas son fluidas y bien diseñadas. Incluso los niveles son coloridos, de líneas suaves y visualmente muy agradables y limpios. Incluso en niveles como en el museo, que hay cosas tiradas por el suelo, da sensación de espacio abierto, sobrio y fluido. Esta sobriedad y fluidez restan mucha sensación de agobio y claustrofobia al juego. Para el tipo de juego que es, esto es bastante beneficioso y permite al jugador cierta sensación de libertad de movimiento que da mucha flexibilidad al gameplay. Esta característica de pseudo libertad de movimiento se pudo ver más adelante en el videojuego Ghostbusters The Video Game en 2009, desarrollado por Terminal Reality y distribuido por Atari. Y como podéis comprobar, aparte de la increíble mejora gráfica y de tal, la mecánica del juego parecía ser parecida. Zona de, entre comillas, mazmorra con cierta libertad de movimiento. Sé que no tiene nada que ver con lo que estoy explicando, pero creo que este es un juego que deberíais probar. A mí, personalmente, me encantó. En otro orden de cosas, aparte de un apartado gráfico bonito y bien diseñado, New Ghostbusters 2 también posee unas mecánicas de juego bastante simples y una jugabilidad sencilla y atractiva. Lo que mejor puede describir el estilo de juego de New Ghostbusters 2 son las mazmorras. Los niveles están desarrollados de manera que parecen una mazmorra, y la única forma de poder pasar a la siguiente habitación es capturando a todos los fantasmas que aparezcan. Los enemigos pueden estar a simple vista o aparecer tras capturar a un fantasma concreto o un determinado número de fantasmas. Esto nos obliga a recorrer cada zona a conciencia para asegurarnos de que no nos dejamos a nadie atrás. Cada fantasma capturado nos dará puntos, y por cada 10.000 puntos sumaremos una vida extra. Si somos mañosos, podemos juntarnos con un buen montón de vidas que gastar en alguna zona que se nos atragante un poquito más de la cuenta. En lo que se refiere al gameplay, al principio del juego deberemos elegir a dos cazafantasmas. Lo curioso es que, aparte de los cuatro originales, podemos elegir a Luis, el contable, en la parte de abajo. Si recordáis, al final de la película, Luis se calza el uniforme y sale a ayudar a los cazafantasmas a luchar contra la amenaza del moco rosa. La verdad es que es un detalle bastante divertido y muy de agradecer. Una vez nuestros cazafantasmas están sobre el terreno, con el botón A, el cazafantasmas de delante disparará el rayo de protones para inmovilizar al fantasma. Una vez inmovilizado, con el botón B, el cazafantasmas de atrás lanzará la trampa y lo capturará. Nosotros controlaremos al primero, que es el único que puede recibir daño. Así que aseguraos de mantener vivo al que podéis controlar y no os preocupéis por el otro. A pesar de que la mayoría de las veces, a la hora de capturar un espíritu, el acompañante se coloca correctamente, hay veces en que se le puede ir la pinza y al no encontrar dónde colocarse, se irá a recorrer la sala entera en busca del fantasma. Si eso os pasa, simplemente dejad de disparar para que vuelva con vosotros. Al final de cada pantalla, nos enfrentaremos cara a cara con el jefe de nivel. A diferencia del resto de fantasmas, cada jefe tiene un patrón de conducta distintivo y una estrategia para vencerlo. Quizá uno de los puntos más flacos que tiene el juego sea la excesivamente escasa dificultad de los jefes de nivel. Una vez vista la estrategia, la lucha carece de emoción o dificultad y pasa a ser un simple trámite para pasar a la siguiente zona, en lugar de un obstáculo a superar. Otro de los puntos fuertes que tiene este juego es su música. Además de la famosa melodía de Ray Parker Jr., el juego cuenta con una buena selección de melodías originales, pero con un estilo similar a la música de la película. Además de eso, cada melodía ambienta de manera excepcional el nivel que acompaña, teniendo la curiosa capacidad de que no agotan al jugador al repetirse una y otra vez. Un detalle extremadamente agradecido que hace la experiencia del juego mucho más placentera y animada. En resumidas cuentas, New Ghostbusters 2 es uno de los mejores videojuegos de cazafantasmas basado en película. Es bonito visualmente, es divertido, no es demasiado desafiante, pero nos dará unas cuantas horas de diversión y a los que sois perfeccionistas en cuanto a juegos y tal, pues os proporcionará un par de horas más de rejugabilidad, pues intentando batir vuestro récord en tiempo, intentando batir vuestro récord en puntos, superando el juego sin morir y ese tipo de cosas. Así pues chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero de verdad que os haya gustado y espero volver a veros en el próximo vídeo. Un abrazo muy fuerte a todos y me despido con cariño. Adiós. Un abrazo muy fuerte a todos y me despido con cariño. Un abrazo muy fuerte a todos y me despido con cariño. Un abrazo muy fuerte a todos y me despido con cariño. Un abrazo muy fuerte a todos y me despido con cariño. Un abrazo muy fuerte a todos Un abrazo muy fuerte a todos Un abrazo muy fuerte a todos y me despido con cariño. Un abrazo muy fuerte a todos Un abrazo muy fuerte a todos Un abrazo muy fuerte a todos ¡Gracias!